La ocupación de vuelos internacionales ha aumentado su demanda en Nicaragua, según reportes de la Cámara Nacional de Turismo. Los vuelos han venido incrementando, ya en el inicio de operaciones de las líneas aéreas, tanto el inicio de las operaciones como las líneas aéreas, como la cantidad de vuelos semanales. Entonces, Avianca inició hace poco, ya está con dos vuelos directos a Miami, diarios los siete días de la semana y tres a El Salvador y conexiones. En el caso de Copa, igual comenzó con un vuelo y así vino aumentando la frecuencia basado en la demanda, precisamente. Y ahorita está con siete vuelos a la semana ya, uno al día. En el caso de Aeroméxico, está comenzando recientemente, el primero de julio, y va con un par de vuelos semanales, dos, tres vuelos a la semana actualmente, pero con planes de ir incrementando. La demanda en esta temporada, sobre todo, aquella temporada alta, desde el mes pasado, ha estado bastante alta. Esto le sumamos los vuelos charter, que hay un vuelo a la semana, que se hace con ISTEA, entre varias agencias de viaje. Y este es un avión bastante grande, de 226 pasajeros. Y entonces, pues, hasta ahora, todos los vuelos van llenos, básicamente. Aunque se ha logrado superar los inconvenientes propios de la pandemia, el problema ahora es la carestía de los boletos de avión. Pues, creemos que tiende a mejorar, ¿verdad? Porque hay más vuelos, hay mayor frecuencia semanal, por lo que la gente ya puede viajar acomodándose a su horario, tanto de vacaciones, de trabajo, de planes, de lo que sea. Entonces, esto da más apertura. Los boletos están caros. El nuevo reinicio de operaciones, por lo menos en estos landeros, como dicen, en esta zona del mundo, pues, no es tan barato. Los boletos están caros. Si se compra con tiempo el boleto, es barato. Si se compra con tiempo, pues, porque los aviones, a medida que se van llenando, pues, se basan en la oferta de demanda y en las matrices que, si vos compras un boleto una semana antes, cinco días antes, está mucho más caro que los primeros que compraron, pues, tal vez tres semanas o un mes antes. Entonces, la recomendación en este caso es comprar su boleto con tiempo. Marcos Medina, Noticias 12.